Hola a todos, voy a mostraros una manera fácil de poner pelo a un muñeco chico Como veis en esta ocasión voy a usar este muñeco Y debajo del vídeo encontraréis el enlace a mi blog con el patrón del mismo Además de que hace un tiempo os enseñé la manera de poner pelo a las chicas Así que también debajo encontraréis el enlace para ver el vídeo Vale, vamos a necesitar lana del color que queramos que sea el pelo Unas tijeras y una pistola de silicona para engancharlo Vale, vamos a empezar Lo que vamos a hacer es coger lana y vamos a hacer una especie de pompón para ponérselo encima del pelo Así que cogemos lana y por ejemplo de una medida aproximada, una cosa así, vamos enrollando la lana Vamos dándole vueltas No os preocupéis si veis que es muy largo o muy grande porque luego cortáis las puntas y ya está, por eso no hay ningún problema Queremos que quede voluminoso el pelo Así que le vamos a dar bastantes vueltas Hasta que vosotros mismos cuando palpéis veáis que realmente hay un buen montón Y muchas preguntas Take a GIVELE 2 3 4 4 5 5 6 vale cuando queráis que tenéis un buen trozo simplemente cortáis el hilo y cogéis un trozo de lana cortáis así y enrolláis por en medio cogéis la lana más o menos por la mitad pasáis el otro trozo así y lo atáis así hacéis un nudo para que no se escape y para aseguraros le dais otra vuelta y volvéis a atar bien cortamos las puntas así de los dos lados en este caso tendríamos el pelo pero como veis de un pelo de un chico como que no así que cogéis y cortáis más corto así por ejemplo así cortáis que más o menos mismos trozos eso es y probáis como podéis ver esto ya empieza a parecer un poco pelo de chico es más bombón ahora si cuando lo probéis es que queréis cortarle un poco más que queréis que el pelo sea más corto pues no hay ningún problema para eso y sería tan sencillo como empezar a pegarlo ahora mismo así que vamos a coger la pistola y vamos a proceder a ello bien vamos a enganchar el pelo revisamos como queremos que quede bien vale cogemos la pistola y empezamos poniendo un poquito poquito pegamento ponemos el pelo apretamos unos segundos y tenemos el pelo engancho de hecho ya no se cae ok y por ahí tendríamos el pelo empezaremos a tener el pelo de nuestro chico a ver hay que ser un poquito por delante para aguantar un poco el flequillo así delicadamente y veis tenemos un pelo ahora bien si lo miráis por detrás queda horriblemente feo horriblemente feo yo tengo mucha manía de que por detrás se vea así así que lo que vamos a hacer son dos pompones pequeños hacemos el mismo método que antes pero los cortáis más pequeños os queda una cosita así chiquitita listos y lo que vamos a hacer es engancharlos uno aquí y otro ahí para que cuando iréis pues no se vea vacío ok entonces vamos a ver aquí vamos a poner el primero vamos a poner por ahí aquí es donde tengo el dedo así que cojo un poquito de silicona pongo un poco el engancho así peto y antes de ponerle más voy a poner el otro y voy a asegurarme de que me gusta así que vamos por aquí y ponemos eso es giramos y vemos que nuestro chico queda pelón así que ahora lo que podemos hacer es acabarle de cómodar con la silicona el pelo aquí podemos pinar como queramos yo por ejemplo lo vamos a dejar así chico bueno ok así que para eso vamos a ir añadiendo la silicona ahí donde nos haga falta por aquí que es donde tenemos el enganche lo que vamos a hacer es poner un poco alrededor aquí en el agujero este y lo cubriremos con el con el pelo de la cabeza para que al sujetar el muñeco no se vea color carne que queda feo ok ¿veis? ya no se ve casi agujero ponemos un poco más vamos ahora por detrás no se veía nada ya cortamos estos hilos que nos sobran y lo que podemos hacer aquí ponemos poner un poco más chifar esto para que quede más plano ¿veis? y así nos queda nuestro chico por detrás y así por delante nuestro ya velo de chico bueno saqueado con una carita de chico bueno total como veis por ejemplo aquí había hecho otro este tiene los brazos más gorditos le hice más gorditos y en este caso también le puse uno pero este es incluso un poco más largo y más más a con más volumen en el pompón ¿no? con lo que se le puede poner un poco el pelo de punta y por detrás en vez de ponerle dos le puse uno solo y como veis también con igual un poco más de imaginación pero también podéis ir haciéndole haciéndole formas al muñeco y con sin nada más que decir si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y si queréis también compartirlos con vuestros amigos con vuestros amigos